Música Jueves 18 de mayo del 2017 Luna en cuarto menguante San Juan I, Papa, Leonardo y Murialdo Un día como hoy Nacieron El niño Axel Adrián Aquino Gómez El arquitecto Julio Despradel General de Brigada de la Fuerza Aérea El sacerdote y párroco de Arroyo Hondo El padre Rafael Incidro Marcial Silva El padre Marcial El empresario diplomático y dirigente reformista Exsecretario de Agricultura y Exembajador en Venezuela Virgilio Augusto Álvarez Bonilla Hijo de Virgilio Álvarez Sánchez Y nieto de Don Cucho Álvarez Viggy Álvarez Salud y Larga Vida Félix Antonio Jiménez Durán José Manuel Ortega Abogado Venancio Antonio Torres Rodríguez Venancio Alcántara Omar Alberto Verguez Abreu Jesvi Carolina Robles Y el señor Félix Amador Esas son las personas que nacieron un día como hoy Una nota Dos notas luctuosas Falleció el doctor El señor Sócrates Pichardo Mejor conocido como el chino Pichardo El chino Pichardo Tuvo una larga vida política en la República Dominicana Estuvo siempre cerca del accionar del reformismo Y sobre todo del doctor Joaquín Balaguer Fue funcionario público Y el chino Pichardo Llegó a ser un precandidato a la vicepresidencia de la República En el momento en que Fernando Álvarez Bogar Luchaba por la presidencia Falleció Sócrates Pichardo El chino Bien señores Tenemos aquí Una nota familiar Luctuosa Y es que hace unas horas Acaba de fallecer Mi hermano Cuñado Ricardo Alfonso Ruiz Yoleaga Abogado Hijo del licenciado Manuel Ramón Ruiz Tejada Era el más pequeño de los hermanos Ruiz Yoleaga Ricardo falleció En Sedimat Esta madrugada Su esposa Flor y Correa Sus cuatro hijos Invitan al acto de velatorio Que será llevado a cabo esta tarde En la funeraria Blandino Esta tarde después de la una de la tarde Falleció Muchas cosas Muchas cosas Hoy Le pedimos Le pedimos Que cuando cese Su protesta Que está ayunando en este momento En el local de esa empresa Pues que venga al programa Después que vaya a la Secretaría de Estado de Trabajo Para que nos diga Cuál es la situación laboral De él Bien señores Por otra parte Hay Muchos comentarios Y muchas cosas Que se clarifican Naturalmente Esto parece una yola Que le está entrando agua Que por más que tú sacas Entra más Y Ayer Apareció una noticia De que un hijo Un hermano de Euclides Gutiérrez Se disfrazó De mayor general Entonces Yo digo Que se disfrazó Señores Cuando la prensa Quiere embromar la paciencia a alguien Coge esta cosa Realmente En la cabeza de una persona Verdad Que tenga sus cinco sentidos claros No se le ocurriría Vestirse De mayor general Si es una persona joven Pero Nosotros decimos que En defensa de Euclides Que primero No esperen No esperen Que Euclides Se pronuncie En contra de su hijo Nadie puede Ni debe Realizar acusaciones En contra de sus hijos Ni de su familia Pero Pero Yo quiero decir En beneficio de Euclides Que Cualquier persona Cualquier familia Tiene un hijo Díscolo Cualquier persona Tiene un hijo Díscolo Entonces Que 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 hagan lo que tengan que hacer Pero que lo vean como un acto Anormal Porque no tiene sentido Mire Si uno se pone a ver En los letreritos Los detallitos De lo que tiene De las insignias que tiene Ahí veo que dice Policía de Educación Ciudadana Yo creo que Yo no sé si esta institución Oficialmente existe No sé No sé Parece que Invención Ciudadana Está bien Bien Eso Se subió A lo mejor Es la policía Y se El mismo Se ascendió Es su sueño De niños Pero Hay gente Que anda Metido de verde O de caqui El día entero Porque querían O una cosa Y gente Que se evite De vaquero Sin tener caballo También Bien Vamos a hacer una pausa Porque tenemos Un país Que se está llenando De acusaciones Es un Es el verbo Acusar En todos sus Tiempos y formas ¿Verdad? Es una expresión Muy Perdóname Es un nuevo Verbo aquí Este titular El otro le dio Gobierno El presidente Danilo Medina Se ha Deleonelizado Se ha Deleonelizado Eso es nuevo Un nuevo Término A propósito De términos Nosotros tenemos Algunas expresiones Que no se usan En ninguna parte Una de ellas Se me pegó Un desbol Y que a mí Se me pegó Un desbol Otros dicen A mí se me pegó Un desbol Y yo no estaba En ese juego Pero a veces Machi y yo Usamos una Que dice Se le pegó Un desbol Al que está En el círculo De espera Todavía no ha venido Y le meten Un desbol Lo decimos Porque hay una Situación aquí Que se le ha pegado Desbol Al que está jugando Se le ha pegado Desbol O se le han pegado Desbol A gente Que está En el círculo De espera Pero se le van A pegar Desbol A gente Que todavía No ha llegado Al play Y lo están esperando Que llegue Para pegar El desbol Miren Por ejemplo En el caso Ayer Acabamos de hablar Del doctor Euclides Gutiérrez Félix Como Euclides Félix Es quizá Uno de los Dirigentes Más antiguos Del PLD Pues Él asume Su rol De dirigente Y defiende Su partido Por tanto Él es un blanco Fácil De todo el que Quiere criticar Critica Euclides Cuando le pasan Cosas familiares Como el caso Del hijo Que decidió Ascenderse A mayor general De la policía Se le pega Un deadbol A Euclides Sin estar Participando Y él no puede Defenderse Porque es su hijo Póngase en su lugar Y como en cualquier Familia aparece Cualquier cosa Eso es posible Otra cosa es Al doctor Franklin García Fermín Vemos en las redes Que le han pegado Un deadbol Que es producto De aquellos Que no están De acuerdo Con la posición Del doctor García Fermín El doctor García Fermín Es miembro Del PRM Un posible Aspirante A la presidencia De la república Cuando venga La convención Y su señora Esposa Es una persona Que dirige Prácticamente La organización La cara visible De participación ciudadana Como la vocería Lo tiene ello Que es La señora Rosalía Rosalía De García Entonces Le empiezan A publicar Un listado De cosas Que posiblemente Sean ciertas Como es su pensión Como es rector Todos los rectores Tienen una pensión Que le corresponde A ser Ex-rector De la universidad Del estado Entonces Le añaden Otras cosas Un listado En interés De pegarle Un dead ball A él Y a su mujer Otro dead ball Hay algunos Funcionarios Que uno No quisiera Estar en sus zapatos Específicamente El procurador General De la república Y el juez Alejandro Vargas Dos personas Bien conocidas Por nosotros Y muy queridos Los dos Por nosotros Sobre todo El juez Alejandro Vargas La primera instancia Judicial Si yo soy abogado Yo creo Que siempre va A lo que antes Se llamaba De que el juez De instrucción Ahora tiene otro nombre Doctor Espinosa ¿Cómo que se llama? Es una especie Y esa persona dice Si procede o no Procede el juicio Ahora resulta Que no solamente Las personas Que van a ser Acusadas De haber recibido Soborno Van a A ir a ese juez Sino también La misma jueza Huilda Reyes Va para el juez De instrucción Porque ya Ya está en justicia Ordinaria Entonces Uno viendo eso Uno dice El juez Juzgando a un juez Es un problema Es un problema En el caso De Odebrecht Yo me pregunto Y lo que diga Odebrecht Es lo que va Lo que dice Odebrecht Es lo que va Tenemos acuerdos Con Brasil O con Estados Unidos Para intercambio De disparos De esa cosa De lo que hicimos Con Quirino Los acuerdos La prueba Cuando empiecen A meter gente Que por cierto Quiero felicitar A mi amiga querida La esposa de Almanzar Mari Cantizada A Mari Mari publicó En portugués Los nombres Yo felicito A Mari Yo la conozco Porque fabrican Unos quesos Yo que No pero tuvo Muy ocurrente Y los nombres propios Se traducen Perdón Los nombres propios Se traducen No hombre Yo no estoy hablando Estoy hablando Que ya de relajo Como se dijo Y que no publicamos La lista hoy Porque Vino en portugués Sabiendo todo el mundo Que los nombres Se llaman John y John Y Juan John y John Y Juan Y Juan Vuelvo a cosa Una broma De Mari Una broma De Mari De publicar Una serie de nombres Dice Que lo vamos a poner En portugués Entonces Se cogieron el nombre En español Y lo terminaron En una terminación Como terminan Los nombres Portugués ¿Verdad? Pero Por ejemplo Danilinho Medinazao Sí Llen en la siguiente Como Fernández Es turba pública En ruso Y ponerle Medinacov No claro Con la terminación Relacionada Fonéticamente Bueno Pero el cuento es El cuento es Que cuando venga el viernes Un listado Está basado En lo que mandaron Los brasileños Que van a decir Oigan Yo creo que me oigan bien Porque Aquí hay gente Que cree que uno está disfrazado Nosotros somos aquí Aproximadamente Hoy Somos cinco Que estamos aquí En este C Ninguno pensamos iguales Y muchos pensamos Completamente opuestos Yo voy a decir algo Primero Antes de hablar Del tema Lo primero es Lo primero es Que alguien publica Julito Jacín Quiere A Danilo En el Panteón Nacional Entonces yo creo Él leyó mal Gobernando No Él leyó mal Él no escuchó Parece que estaba En el baño Afeitándose Aquí hay personas Que quieren a Danilo En diferentes sitios Si tú vas A una manifestación verde Tú ves Un muñeco Pintado de rayas De preso Con la cara De Danilo Esa gente Quiere a Danilo Preso ¿Verdad? Lo quieren preso Hay personas Que lo quieren En Un tribunal Otros Lo quieren En Un Panteón Como este señor Yo lo que lo quiero No es en el Panteón Nacional Es en el Palacio Nacional Gobernando Yo soy Yo Pero eso soy yo Los otros que lo quieren Preso Muerto Fusilado Todo eso Está muy Cada quien Tiene derecho A llorar su muerto Por donde más Lo ha sentido Ese es un viejo Y feo Entonces Diciendo eso Yo quiero decirlo así Llega la lista Esta persona Nuestro delegado Aquí Nos informa Que le dio El dinero A esta Supongo Que es así Porque ellos No vinieron Aquí Entonces El delegado El sobornador Mira Aquí hay esta lista Que mandaron De allá Te mandaron El dinero Para que tú ¿Qué año fue? ¿Qué año fue? Bueno eso fue En el 2002 Yo no me acuerdo Y en el 2004 No me acuerdo Eso hace 15 años Y en el 2008 Yo no me acuerdo Pero a ti Pero a ti te mandaron Un dinero Te mandaron 92 millones Para que tú Se los repartas Espérate Espérate A mí me mandaron Ese dinero Para que los repartas Pero yo no los repartí Yo lo cogí Para mí En pago A que a esa gente Que había que pagarle eso O que ellos pensaban Que yo había reclutado Esa persona Yo la convencí De que Odebrecht Es la mejor firma Constructora del mundo Y yo cogí el dinero Y lo deposité Mío Mis 92 millones Y yo no sé Nada Nada de esa gente Que está ahí Yo le entregue un peso Ah pero espérate Porque uno de ellos Depositó un dinero En Gran Caimán Ah bueno Si él depositó Un dinero En Gran Caimán Hablen con él Para que le diga Cuál es el origen De ese dinero Porque yo no se lo vi Y yo soy el único Hombre que recibió El dinero De Odebrecht De Odebrecht El otro dinero Era dinero Para la construcción Para eso Era mi gestión Entonces Cuando le lleven Eso al juez De instrucción Y aparezcan Primero al señor Acusado De ser El sobornador Lo van a detener Para interrogarlo En instrucción Pero el diálogo Yo supongo Que va a ser Uteo Odebrecht Desde el 2002 Y que usted hacía Buscarle trabajo Odebrecht Y usted daba dinero Ni un chele Pero allá dijeron Que si No allá dijeron Que me mandaron Un dinero Es verdad Y cuando Muchísimo Cuatro 92 millones Pero usted se lo dio A Yo no di el dinero Yo me lo cogí Mi trabajo El 2% De la obra Es más Hay que poner A República Dominicana Como el país Que menos comisiones Paga Porque un 2% Es una insignificancia Entonces Ese señor Cuando le presenta Mira aquí Mandaron de Brasil Que tú le entregaste Ese dinero No, no Yo no he entregado Un dinero a nadie Yo no le he entregado Un dinero a nadie Pero es que ese dinero Le dimos seguimiento Y dijo El dueño Que te lo mandó Si me lo mandé Me lo mandó a mí Pero yo no se lo entregaron Y usted pagó impuestos Ni un centavo ¿Y qué pasa? Bueno, estoy bregando Con la renta Para decirme Si me da una mora Y lo único que me da Es los 3 años De gracia Pero Ni me da mora Ni me quita la multa ¿Y dónde usted va a buscar Los cuartos? O lo que tengo depositado Ahí se lo devuelvo Yo no he dado un chele Entonces yo me pregunto Desde el punto de vista judicial Desde el punto de vista judicial Yo no estoy hablando Ni de moral Ni de cívica Ni de corrupción Yo estoy hablando De el hecho Yo ¿Qué se hace Con una persona Que diga eso? Yo lo que no lo explico Bueno Y yo digo Está muy bien Que van a meter presos Dice Mari A Danilo A Leonel A Díaz Rúa A Reinaldo A Rondón A Díaz Y a Miguelito Vargas Porque no sé Para la gente Del Frente Amplio Miguel Vargas Es importante Porque No se puede Dejar fuera Nunca Señores Hay un vínculo La justicia Es otra cosa La justicia No No se lleva De los diez mandamientos De la ley De Dios Ni de los derechos humanos Se lleva Del código penal Comercial Y que se yo El que sabe El doctor De eso es que se lleva Ya ni siquiera La percepción Ahora Vamos a hablar De percepción ¿Cuál es mi percepción? Mi percepción Es señores Que 92 millones Se le dieron solamente A los legisladores Solamente A los legisladores Para que aprueben Los proyectos Pero eso Por el volumen De la cifra De las obras Contratadas No Por el volumen De las obras Y de los que dicen Que hubo La cosa 92 millones 1 y medio Por ciento De 92 millones Entonces Eso es lo Mi percepción Pero yo no soy juez Ni tengo pruebas De lo que estoy diciendo También digo En esta República Dominicana No es verdad Que se manda Un proyecto Al Congreso De esa magnitud Si usted No se entiende Con el funcionario Correspondiente No es verdad Y tiene un lenguaje Que se mueve Que hay ahí Verdad Que hay Todo eso Es posible Que sea No pero que es muy evidente Y además De quien es el testimonio Es de una persona Creíble Que durante 17 años Estuvo sobornando Media América Y por qué Y por qué va a ser Serío Ahora No sé Ahora Puede haber Muchísimos Argumentos Que se están Usando Si yo fuera Rondón Yo Si yo fuera Rondón Yo lo que hiciera Es Que hiciera ahora El segundo negocio De mi vida El negocio De mi vida Sería Ir donde Todo el que se Sobornó Y decirle Mira yo tengo que pagar Impuesto interno Ahora Y yo no tengo Cuarto Devuélveme Devuélveme lo que te di Entonces señores Ese juez Que va A emitir Un juicio Hoy temprano Con Eh A Huilda Yo me pregunto Con tanta presión Que fallo Puede dar Alejandro Vargas Que pueda satisfacer A todo el país Ninguno Que no sea preso Todo el mundo Ninguno Es decir Desde ahora Que se hace Cuando hay presión Lo que se hace Es Que uno se inhibe Yo no voy a fallar Esa vaina Porque como quiera Me van a crucificar Si él no falla Lo que la gente quiere Y a quien ellos quiera Nada que se diga Va a ser aceptado Si no me gusta el juego Vamos a jugarlo otra vez Eso es lo que yo creo Ahora No es lo que Que tú crees Tú ¿Cuántas páginas Tienen las que llegaron? Que se yo Porque eso se va a tomar Un tiempo No se Porque Todas esas páginas Que llegaron Bueno pero el problema Es que lo que queremos Es nombre Nombre Es rápido Nombre No es página Es nombre Y nombre de lo que yo Quiero que estén Tú te imaginas Que ahí pongan A uno de los Como pone esta muchacha A un presidente Del Del Senado Del PLD Y si ahí meten Al presidente Del senado Del otro partido Hay un lío Hay un lío Que le pregunta A otro En las elecciones pasadas Cuanto él tenía que buscar Para alcanzar la diputación Y dijo Ve buscando 50 millones Entonces Si eso es así Yo creo que entonces Las reformas Que se tiene que hacer En el sistema político Debe ser más profunda Porque si una persona Tiene que tratar Para llegar a ser diputada 50 millones de pesos ¿De dónde va a sacar ese dinero? A pesar de que Encerrando la noche Te dicen realmente Lo que quieren Yo sé Que el doctor No es ¿Qué tú quieres? Justicia Justicia ¿Usted no quiere justicia? Yo Acabo de decir Que quiero justicia Ahora yo le he basado En pruebas Doctor No en rumores Ni en deseos Por ejemplo Yo le he puesto Ya la prueba Te voy a terminar Para decir una cosa Si habían 10 diputados Que tienen Un pensamiento común Con el movimiento De protesta Si tú tenías Una condición Que tú querías entrar Al palacio De justicia A la Suprema Y a la Procuraduría A entregar un documento Porque tú temes Que Esa Procuraduría Ha sido permeada Por el poder político Entonces ¿Qué Tenía De malo Que esos diputados Quizá Acompañados De los líderes De ese movimiento Coja un documento En la Glorieta De Frente al Congreso Y frente a la Suprema Nosotros vamos a entregar Este documento Ahora Con nuestro Y qué Diferencia Hay entre lo que Se Estoy hablando De un elemento Elemental No Nosotros vamos a poner Una carpa Una carpa Eh Ahí Para fijar eso Porque lo no Óyeme Estamos En qué En qué Entonces yo te voy a preguntar ¿Por qué no presentaron Y cogieron Atagolpes Porque ¿Qué tú quieres que haga la policía? ¿Para dónde iba esa gente? Oh Decentemente No Iban a hacer un rebú Ahí adentro Porque aquí no somos locos Iban a hacer un rebú Si hubieran no querido hacer rebú Hacen lo que se hace siempre Cuando no se quiere hacer rebú Entonces hoy Tiene que estar El procurador Yo no fui Y el jefe de la policía Yo cumplí con mi deber Y el secretario interior Yo mandé a darle golpe A mi compañero Entonces yo te voy a decir una cosa Yo quiero justicia Tú quieres justicia Tú sabes bien Tú sabes bien Que alguien se va a colar Tú tienes la íntice Tú no tienes muchos años Pero tienes la suficiente Para saber Que alguien lo van a dejar fuera Por diferentes razones ¿Verdad? Porque no conviene Porque políticamente Que se yo qué Porque sobornen A no sé quién Algo va a pasar De que las personas Que recibieron soborno Del 100% Habrá un porcentaje Y creo que puede ser muy alto De que ni siquiera Voltear el país Va a producir justicia Porque un rebú No produce justicia Un rebú No produce justicia Búscame un país Donde un rebú Ha producido justicia Yo creo que tenemos Que diferenciarnos Doctor ¿Qué usted quiere? Doctor Tendente a provocar eso Más bien Yo he visto Desde la procuraduría Y para mí Y ayer lo planteé Una falta de tacto En el manejo De determinadas situaciones Fíjese cuando Entraron los muchachos Esto Alante del despacho Los que entraron Alante del despacho Los estudiantes Los que fueron a hacer El trabajo de investigación Los que entraron A lo que sea Entraron Estaban ahí Apareció de manera Sorpresiva Un gas pimienta Y esta es la hora Que la procuraduría No ha dicho Quién es responsable De eso Y era necesario Les reitero El episodio De los diputados Querían entrar Doctor Yo puedo reconocer Que hubo un diputado Que posiblemente Se exigió Ahora ¿Qué impedimento Tenía? ¿Qué razón tenía Esa policía Para impedir Que cuatro o cinco Diputados Entran a la procuraduría Había necesidad de eso Hay cosas que se están Provocando ¿Y en el proceso Que tú quieres, Junior? Sencillamente Que esto llegue A donde tiene que llegar Que se le dé El tratamiento Procesar adecuado Y que no sea Como tan simple Como usted plantea Si ese fuera el caso Doctor Se hubiese cerrado Y posiblemente Si no existiera La presión social Que se ha generado A lo mejor Esa fuera la salida Que hubiesen buscado Hace rato El señor Rondón Recibió El solito 92 millones Y se lo gastó Se lo comió ¿Y cómo fue que pasó? Yo hice una versión mía ¿Cuál es tu versión? La versión mía Sí La versión mía Que están comprobando Los hechos Y lo que se ha planteado Doctor Que eso no es así Y si fuera así ¿Para qué esperar los papeles? ¿Cuántos nombres Usted maneja Que se beneficiaron De ese soborno? Usted maneja muchos nombres Como lo maneja cada dominicano Lo otro es uno crearse Una expectativa Que no es Todo el que trabajó Todo el que trabajó Se benefició No No estoy diciendo Si todo el que trabajó Y a lo mejor hay gente Que no trabajaron Y se beneficiaron Porque a lo mejor No son todos los que están Ni están todos los que son Porque también Esa es otra Es realidad Que tenemos Yo he oído Repetitivamente La frase De que todo el mundo sabe Bueno Si Todo el mundo Si usted no se entera De algunas cosas O no le Le da Cualquier cosa No enterarse Y eso es un problema Que tengo que respetar Ahora De seguro que usted no suena ¿Usted suena? No lo puedo Ni va a sonar Yo no sueno Ni el doctor Julio Jacín Tampoco Grullón Ni suena Carlos Doctor A mi no me están dando un devol Ahora El que tenga el juego Si suena Pero tú el que suena Tú el que suena Tú no lo puedes meter tampoco No necesariamente Tú el que suena Eso es así Ahora Yo te voy a decir Yo te voy a decir algo Y tú sabes más que eso El solo publicar una lista Implica una acusación Doctor Si o no Si o no Por eso dije Y reitero Que fue un error del procurador Buscando dar satisfacción Bueno Yo te digo que sí Haber dicho El 19 publicó la lista La lista Y ahora está regulando Imagínate tú Que ahí pongan Personas Que haya que probarle el asunto O que a mí no me guste Porque también hay problemas Y si ponen al presidente del PRM ¿Qué pasa? Tienen que ¿Qué le va a pasar? Tienen que Investigarlo igual ¿Qué va a pasar? Lo pusieron Investigarlo igual Lo que no pueden hacer Es poner al presidente del PRM Muchos de ese En calidad de presidente del senado Y excluirme los otros Doctor Yo quiero Ese es el problema Que va a tener aquí El caso de Brecht Yo quiero hacer una observación A los diputados Mire Ahí es que está Ahí es que está El por qué Cualquier fallo Grullón No me va a gustar Óyeme bien Porque ahí pasa Que a veces De la abundancia Del corazón Habla la boca Yo te acepto Que tú me pongas El que tú quieras Pero no me No me deje afuera El que yo quiero No doctor Hay que excluir No me ponga Al presidente del PRM Expresidente Si no me pone Al del PLD Tienen que ponérmelo A los dos Entonces Entonces Muy bien Muy bien No me ponga Al ministro De obra pública De Miguel Vargas Si no me pone Al de Leonel Fernández ¿Verdad? Doctor Yo quiero hacer Una observación Sobre el tumulto De los diputados Usted recuerda Cuando vino Salvador De Blanco De Atlanta Peña Gómez Fue a recibir Al aeropuerto Iba a entrar Por el salón De embajadores Y el soldado Que estaba ahí Dice Usted no puede entrar Dice Usted no sabe Que yo soy Peña Gómez Yo no lo conozco A usted Usted no puede entrar Por aquí Entonces Esos diputados Creen que esos soldados Los conocen Ellos tienen que llamar A una figura Pública Civil Entrevistarse con ella Para acceder A los sitios Porque esos soldados No conocen a nadie Dice que yo soy diputado Que yo soy esto Ellos no conocen eso Doctor Machi Yo quiero decir una cosa Nosotros no nos podemos perder En la rama Si tenemos un problema básico Yo te voy a poner Algunos ejemplos De que tú me digas a mí Cómo yo me debo manejar Todo el mundo sabe Que el regreso Del señor Quirino Ernesto Paulino Al país Produjo un cambio En la política dominicana Que produjo La diferencia Por la que Danilo Pudo superar En una convención O una decisión De partido A Leonel Fernández Le hizo daño A Leonel Fernández En su carrera política Inmediatamente El señor Quirino Dijo A mí me prometieron Que me iban a pagar Mis 200 millones Peralta Peralta Lo dijo él En una entrevista El secretario De la presidencia Que no me acuerdo Cómo se llama Me dijo Que me iba a dar Mis 200 millones Lo que trajeron La conclusión Es que Quien trajo A Quirino Fue El gobierno Yo digo Yo Yo sé Quien trajo A Quirino Y no fue El gobierno Yo sé Quien trajo A Quirino Y no fue El gobierno Punto número 2 Pero despeje Esa duda Porque no tengo Una prueba Para decirte Mira esta es la prueba Pero yo sé Quien trajo A Quirino Hubo la semana Pasada Un programa Que produjo La destitución De Andino Peña Como director De la Oprey Un escándalo En que Fue lamentable Lo sintieron Hasta sus enemigos Es uno de los fenómenos Raros Hasta los enemigos De él Le dio pena Decía una comunicadora Muy querida Que está En la lambada Es decir Nada más se recaba El caquito Entonces Yo te voy a decir Una cosa Yo sé Quien le entregó Todo eso papel De Alicia No fue El gobierno No fue El gobierno Yo sé El nombre El apellido Y el apodo De quien Entregaron Esos papeles Y las sumas De que se habló Y que trataron Hasta de sobornar A A esa gente Y no lo aceptaron Tercero Ayer Apareció en el Washington Post Ayer en el Washington Post Sí pero eso fue Mandado de aquí Ayer en el Todos los que mandan De aquí No lo publique El Washington Post Manda una vaina De aquí Para ver Oye el que lo llamó A usted Para que le leyera Lo de Lo del Miami Era Óyeme Te estoy diciendo Que yo sé Él no lo redactó En la máquina Se lo redactaron Aquí Pero el que lo llamó A usted Para que lo leyera Lo del Lleva De la Catalina Pero ya De que ¿Cómo se llama La señora De participación Rosalía Sosio Que yo no sé Llevan la declaración Y no sé de qué Usted está hablando Pero tampoco Él sabe Llevan la declaración Bueno entonces Ya somos dos Los que lo sabemos Claro Te felicito Ahora el caso Es que yo sé Quien llevó Personalmente A Washington El trabajo Bajo Tú oye Y no fue Participación No fue Participación Hubo que hacer Una traducción Entonces Yo no sé Grullón Posiblemente Lo llevaron Porque es que ese periódico No sale en español No sale en español No sale en español No quiere que digan Porque tú Lo interrumpes Y lo interrumpes El Washington Post Fue El periódico Que se tiró A Richard Nixon O ustedes no se acuerdan Fue el periódico Que se tiró Al presidente De los Estados Unidos Ese es el objetivo Yo no sé Yo estoy seguro De que sí Yo estoy seguro De que sí Entonces Sé quién Llevó la información Porque tenía acceso Porque tenía acceso A ese medio Tú pues estás seguro Que si el gobierno Quiere responder No lo va a lograr Porque es tan alto Y el interés Es otro Dile a tu partido Que mande un comunicado Ahí va a ver Que no se lo publica Ni pagándolo Ni un espacio pagado Se lo publica Doctor Cuando Bloomberg Se lanzó Le dijeron Pero usted no va a llegar Porque usted no es político No tengo prueba Y sacó un cheque No tengo de ninguna De las tres cosas Prueba De ninguna De las tres cosas Prueba Entonces Aquí Nosotros tenemos Una serie de acusaciones Como A Franklin A su esposa A De Andino Por Alicia Al Washington Post Al país A Peralta Con una jabichuela A Participación Y Euclide Con su Esto está lleno De acusaciones Todo el mundo Acusando a todo el mundo ¿Verdad? Ahora yo tengo una cosa A veces hay cosas Que yo no conozco El método De que por mi percepción O por una prueba Que yo haya logrado Por comunicación oral Yo pueda llevarlo A la justicia Porque yo digo algo Por ejemplo Que es raro Que una persona Que haya acumulado Tantos bienes En la tierra En un lapso Tan corto Como son Ocho años De gobierno Pueda lograr Esa suma Sin jamás Haber construido Una obra Si no Subcontratar Igualito Que Odebrecht Aquí habían Dos grandes Constructores En los gobiernos En los gobiernos Del PLD Uno era Odebrecht Y otro era Félix Bautista Te voy a decir Que ninguno De los dos Odebrecht Tuvo que traer Unos soldadores De Colombia Pero unos soldadores Porque necesitaba Una soldadura especial Pero de otra forma No hay ninguna prueba De que esa gente Construyeron Los subcontrataron Los dos Hicieron los contratos Y los subcontrataron Eran comisionistas Uno conseguía El financiamiento Internacional Y otro conseguía Que el contrador Le pagara Esa es La realidad Pero yo no tengo Los mecanismos Doctor Quizá No sé si usted está De acuerdo conmigo Pero parte de lo que Estamos viviendo Hoy en la República Dominicana Tiene mucho que ver Con la forma En como trataron Ese caso Doctor Tiene mucho que ver Pero eso no tiene Reversa ya Bueno Porque yo no puedo Hacer una autopsia No doctor No puedo Hay que seguir adelante Con ese error A usted siempre reclama Que eso no se castigaron Pero no se castigaron Por la inacción También de este gobierno Que cuando hubo Y tuvo la posibilidad De mandarle la granada A la Suprema Decidieron echarse para atrás Ese es el elemento Que está pensando ahí también Posiblemente Una respuesta diferente Y un manejo diferente Al caso En referencia Hoy estuviera En otra situación Y no tuviera el país En la forma en que está El problema Es que usted habla Con tanta propiedad Que yo digo Oye Usted está pronunciando justicia Se está produciendo Un caso Yo lo que quiero decir Una perogata Un especial Tú no vas a ver A Danilo Medina Con un discurso Como el que dijo Donald Trump ayer Donald Trump aprovechó La grabación De uno cadete Y dijo Señores Yo le quiero decir Una cosa A ningún presidente En la historia De este país Se le ha tratado Tan mal como a mí Yo le hubiera contestado Pero ninguno Ha hecho Los pronunciamientos Que usted ha hecho Pero 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 Tú no vas a oír Hoy tú sabes Lo que es Un presidente De la república Ya son Las 7 y 36 Yo le garantizo Que en las dos horas Que Han pasado Casi dos horas Que han pasado De que la abrieron Las emisoras En vivo A Danilo Le han dicho Ladrón Como 26 veces Como 26 veces Y no han pasado Dos horas Y corruptos Como 500 veces A todo el mundo Entonces yo digo Una cosa ¿Por qué No? ¿Cuál es el problema? Que se equivocó El procurador Con el viernes 13 El viernes Bueno Vamos a ver Lo que va a pasar Metió la pata Y ni siquiera La puede sacar Pronto Como dice Vamos a ver Lo que va a pasar ¿Por qué Candela Por todas partes? Yo tengo La esperanza Que con una cosita Más que se haga Podamos terminar De desarmar El país Porque aquí Hay que imponer La 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 moralidad Aunque se joda Todo No importa No importa Ni lo lleve Eso tiene que ser De De golpe De plano De Pero ya Entonces mañana Cuando venga la lista Con seis Esos seis Esos siete No van a ser Suficientes Porque dejaron Treinta Noventa y dos No voy a estar Conforme con Ningunos resultados Así que ni se molesten Dada Ni se molesten Dada Porque no van a estar Conforme Entonces Quiero decir Ni lo quiero Muerto Ni lo quiero En el panteón Ni lo quiero En En la Marcha Veteo de Raya Ni en el Panteón Nacional En el Palacio Nacional Que es el Único Que puede Accionar Para que este País no se Vaya A pique Y si usted Tiene otro Nombre Por favor Déjemelo Saber Porque ayer Se hizo un Pronunciamiento A las cinco De la mañana Y le agradezco Mucho al Presidente Mejía Que inmediatamente Dice No tengo Conocimientos De que el Falpo Estuviera En la Procuraduría Yo pregunto Y que tiene Que ver Hipólito Mejía Con ese Pronunciamiento Si a él No le preguntaron Eso Yo no Tengo Conocimientos De que el Falpo Esté En la Procuraduría Después de Haberse Dicho Lo que se Dijo Aquí Por la Mañana Hay gente Que han sacado Su propia Bandera Hay gente Que del Grupo Verde Han sacado Su propia Bandera Y están Distorsionando Lo que pasa Es Grullón Que hay cosas Que no están En los libros Porque los libros Los escriben Personas Hay personas Que lo escriben Para que Para que otro No se lo escriba Y yo te voy A decir una cosa Cojan la Historia Cojan la Historia Del Movimiento Popular Dominicano Su Relación Con el Partido Revolucionario Dominicano Desde que Llegó Al País La Historia De las Relaciones Del PRD La Garrapata Con El Gobierno De Antonio Guzmán Y que Busquen Las Relaciones De Cada Vez Que Ha Habido Quien Es Que Pone La Tropa De Choque Desde El Año Noventa No es Que lo Estoy Inventando Es Que Te Están Hablando La Vivencia Don Juan No pudo Quitarle La Garrapata Bueno Porque Don Juan Jugó Su Papel Mi Querido Amigo Porque Tampoco Tenemos Juan Boche Impoluto Verdad No No Tenemos Sepatis Un Santo Tú Lo Hubiera Canonizado Y Yo Lo Hubiera Respetado Mucho Pero No Lo Hubiera Elector Quizá Como Beato Yo No Lo Hubiera Canonizado Lo Hubiera Hasta Beato Lo Hubiera Él Mire El Procurador Hay que decirle doctor ¿Sabes Que el Manual Del País Del Periódico Dice Que usted No Puede Anunciar Que va De Una Noticia Publicar Que va A Una Noticia Eso No Tiene Sentido El Hombre Malo Donoticando El Futuro Hay Cosas Que a A mí Me Da Mucha Pena Una Es Que Cuando Estaba Gobernando Se Veía Se Veía Que Te Van A Tumbar Te Van Que Me Tumbe Pero Profesor Que Lo Van A Tumbar Yo No Voy A Reprimir Él Hubiera Dejado Entrar A Procuraduría Él Hubiera Dejado Entrar Porque Él Era Muy Demó Y Lo Peor Es Que Oye Yo Te Voy A Hacer Un Invitador ¿Cómo Que Se Llama Radio Televisión Dominicana RTV De La Vieja Pero Tú Sabes Lo Que Es Que Se Ha Buscado Una Forma De Las Instituciones Que Ahí No Se Habla De Política Ahí Lo Que Te Hablan Mientras Nosotros Vimos El Día Entero Jodiendo Aquí ¿Verdad? Ellos Tienen Una Cosa Que Ojalá Y Se Pasan El Día Entero Repitiendo Ojalá Precioso El Programa Un Programa Cultural Pero De Primera Pero Eso Es En Una Emisora Del Estado Del Gobierno Del País Y Ahí No Se Nada Nada Ojalá Juegos Florales Si Juegos Florales Ojalá Otra cosa Dos números Que dan Hoy Raro Una Es Que La Mayoría De Los Dominicanos Que Trabajan No Son Dominicanos Dice El Littin La Mayoría De Los Trabajadores En Esta Isla En Esta Media Isla No Son Dominicanos La Mayor Es Extranjera Y La Otra Es Que El 89% De Los Niños Nacidos Son Hijos De Madres Solteras Dejamos Eso Pendiente Porque Tenemos Tenemos Que Felicitar Odebrecht Que Ha Cooperado Mucho En La Lucha Contra La Corrupción Cumpliendo La Parte De Entregar La Lista Después De Haber Firmado El Acuerdo Con El Gobierno Ya Hicieron Su Primer Pago De 7 Millones De Dólares Vamos Bien Vamos Bien Yo Creo Que Tenemos Que A través De la Embajada De Brasil Hacerle Un Reconocimiento Quien Lo Va A Cobrar A Esa firma ¿Verdad? Doctor Dime En Brasil Al Presidente Temer Lo Grabaron Pactando Un Soborno Y Se Lo Tienen Por Ahí Guardado A Temer No Pueden Porque Se Está Dirigiendo El País Pero Dice Que No Conviene No Conviene Hay Que Esperar A Vilma Se Había Que Destituir Rápido En Julio Entregando A Un Señor Que Está Preso Que Fue Precisamente El Que Metió Presa A Dime Que Se Lo Estaba Entregando